¡Suscríbete al canal! 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 a alguien le llevaron una sombrilla por ahí este que está aquí es el río lo que ya no se puede bañar ya pero es el río toda la vida esta es la finca de una finca que tenemos y nosotros para ahí se burro siempre se coge algo para no para no comprar este de esa que está ahí en mi casa esa es la parte de atrás para esa parte y que está malo mi abuela todo esto aquí